Saludos ya estamos con los deportes industriales y santiespíritus comanda la tabla de posiciones en la segunda liga élite del béisbol cubano con balance de tres victorias y una derrota mañana comienzan nuevos enfrentamientos leones avispas cocodrilos gallos y cazadores leñadores y cambiamos de tema el club de aviación de Cuba con apoyo de las autoridades políticas y gubernamentales de baradero proyecta la celebración de un festival aerodeportivo en la ciudad balneario entre los días 17 y 19 de noviembre tendrá lugar en el otrora aeropuerto Cahuama de la península de Icacos el festival aerodeportivo baradero dos mil veintitrés el héroe de la república y presidente del club de aviación de Cuba René González Chegueret ofreció detalles organizativos en conferencia de prensa en los últimos años hemos ido haciendo actividades alrededor de esta fecha en en este lugar en baradero en el aeropuerto Cahuama para ir consolidando la actividad del club y de paso lanzar de cara al mercado turístico y en el comienzo de la de la alta de la temporada alta los productos aerodeportivos que el club ofrece el turismo el festival aerodeportivo baradero dos mil veintitrés será una excelente opción para los amantes de las alturas y la mejor adrenalina desde matanzas carlos manuel bernal canal cubano de noticias los multicampeones omara durán y junior kindelán llevan siete años formando una pareja inseparable dentro y fuera de las pistas sobre la amistad que existe entre estos dos corredores trata la siguiente crónica de nuestro envidado especial a santiago de chile pavel otero los incontables triunfos de la corredora cubana omara durán y su guía junior kindelán han llenado de orgullo a nuestra patria pero casi nunca hablamos de la hermandad que existe entre estos dos atletas fuera de las pistas omara y junior no son una pareja amorosa pero si son amigos inseparables y eso es un factor clave en la victoria deportiva desde que llegamos a esta ciudad en el mismo aeropuerto me di cuenta que ellos siempre andan juntos donde único están separados es en sus respectivas habitaciones pero desde que abren la puerta no hay quien los separe es la persona que me acompaña a todos los lugares donde 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 vamos es la persona que nunca me deja sola y además es mi hermano un gran amigo fuera de la pista el trabajo parecido al de la pista somos uno igual no tenemos ningún tipo de problema de diferencia nos llevamos excelente y nada creo que que es lo mejor por muy veloces que sean en la pista por mucho que acoplen a la hora de correr sin esta hermandad y convivencia casi permanente no hay triunfo posible en este dúo yo soy la sí pero yo soy que manda desde santiago de chile pavel otero canal cubano de noticias bonita crónica ellos encabezarán la delegación cubana de 53 para atletas que desfilarán en la inauguración de los juegos para para americanos en chile el 17 de noviembre deportivas alejandro castellanos los Unidos y de San